Música Orgullosamente de empalme sonora y no me sé rajar Con todo respeto mi mano al amigo, esa es mi cualidad Cuando hay una chanza de una nueva vida hay que aprovechar Mi linda güerita siempre bien fajada, no me ha de fallar Rádico en la perla y cuento con amigos que al chingazo están Porque yo soy hombre de una sola pieza y derecho al chambear Voy con la banda a celebrar, de puro gusto que me ha dado Con un bisquito y que no falte mi huella Al ciento veinte aprovechar, después bien firme pa' chambear Soy el perro o el chino allá en la perla Y por empalme sonora copa chino Vámonos pa' la perla viejo Yo soy el muchacho de empalme sonora que un día se salió Con las ilusiones de una mejor vida y un día lo logró Con la camisa bien puesta y la neta con mi gente al millón Aquí en Duda y Bonio que nunca se dobla y Carlitos al Cienón Mando mis saludos también, mis respetos para el hombre aquel Qué buenos recuerdos, qué buenas parrandas, mi compadre J.C. Voy con la banda a celebrar, de puro gusto que me ha dado Con un bisquito y que no falte mi huella Al ciento veinte aprovechar, después bien firme pa' chambear Soy el perro o el chino allá en la perla Música Música